¿Cuál es la función de un líder? Un amor por lo que tú estás luchando a diario y por lo que quieres seguir y por lo que, bueno, Dios dirá que más responsabilidades vendrán. Digamos que obstáculos grandes, afortunadamente no, pero yo creo que más que todo el tema de decidir que iba a ser músico, pues siempre lo tuve en mi niñez, pero jamás pensé que iba a terminar como violinista. Porque yo empecé con otros instrumentos y finalmente el obstáculo fue para mi padre porque finalmente no sabía en qué iba a terminar como músico porque yo pasé por muchos instrumentos. Y el último en mi vida fue el violín, entonces yo creo que el obstáculo fue más bien para mi papá porque él estaba un poco desesperado, que no sabía con qué me iba a ganar la vida por decir algo. No sé, es que a veces la gente cree que yo me siento muy especial por ver así a mi papá, pero en realidad yo siempre... A mí me gusta más que todo jugar con él, pasar el tiempo con él porque lo quiero mucho y a veces en el colegio me dicen que mi papá es famoso, pero yo les digo, ¿y por qué? Entonces ellas me dicen que uno lo busca por internet y ahí aparece, entonces yo digo, ¿en serio? Pero a veces ellas creen que yo, no sé, debería ser, por decirlo así, más presumida, pero a mí no me gustó ser así porque el hecho de que mi papá sea el conservino principal para mí es solo mi papá.